Vale, se está ahí diciendo. Muy bien, pues si os parece vamos arrancando por respeto a los que ya os habéis conectado a las nueve y los que se vayan conectando, se irán conectando y los iremos mandando. Entonces nada, voy a compartir como siempre Pantayuca y deberías estar viendo mi pantalla. ¿Me lo podéis confirmar? Sí. Vale, muchísimas gracias. Vale, admitir. Voy admitiendo a gente. Bueno, como siempre vamos a revisar dónde estamos en el programa y básicamente hemos hecho, hemos visto todo el tema, la parte de la estructura organizativa del organigrama. El 16 hemos visto esta parte de análisis de puestos y hoy nos va a tocar trabajar un poco lo que sería cómo podemos construir estos puestos de trabajo, es decir, lo que serían las DPTs, ¿no? Para que tengan correlación con nuestro modelo organizativo, la parte de lo organigrama. Posteriormente, el 14 trabajaremos la parte de equipos y os adelanto que lo trabajaremos desde dos perspectivas. Una perspectiva que tiene que ver con la estructura organizativa, es decir, el funcionamiento de un equipo, pero aplicaremos, no sé si estáis relacionados con dos autores, ¿os suena alguno de vosotros los roles, me vi? Y le encione. ¿Alguno le suena? Chino, chino mandarín, vale. Pues nada, trabajaremos así, son temas bastante densos, pero bueno, espero que hacerlos muy sencillos para que un poco para que tengáis algunos recursos de, bueno, cómo están funcionando vuestros equipos y si tenemos equipos o tenemos grupos y cuáles un poco son las necesidades, ¿no? Entonces, con eso cerraremos todo el bloque de la organización de personas, ¿vale? Desde las estructuras y luego ya nos quedarían dos sesiones, una, que trabajaremos con cómo podríamos hacer nuestra selección de personal y os daré algunas técnicas, algunas sencillas, otras no tanto, pero bueno, para que las tengáis un poco en la caja de herramientas y cerraremos todo el proceso con la parte de clima laboral y organizacional. Veremos que hay diferencias entre una cosa y otra y hay cosas que seguro que está, que hacéis, pero bueno, os incorporaré algunas otras distinciones para, bueno, para que también valoréis si son de interés para vosotros. Muy bien, he recibido de vuestras tareas, os he dado algún pequeño feedback, pero lo que os propongo es es que un poco como hicimos la semana, perdón, siempre digo la semana pasada, pero realmente hace dos semanas, lo que os voy a proponer es un poco lo que hicimos hace dos semanas, es decir, que nos reunamos en pequeños grupos y en que en estos grupos podáis compartir cómo ha sido vuestro itinerario dentro de la tarea de avances de puestos. Y para esto, bueno, pues tres preguntas que igual nos pueden ayudar para que podáis compartir, es decir, una pregunta muy simple que es cómo ha sido el proceso de avances de puestos, qué puesto hemos realizado, cuántas entrevistas hemos realizado, lo he hecho yo, lo ha hecho otra gente, hemos sido un grupo grande, es decir, un poco contar cómo, compartir cómo ha sido vuestro proceso, qué hemos descubierto después de haber hecho análisis de puestos, es decir, pues cuestiones que tienen que ver con, jo, pues nos hemos dado cuenta que hay cosas que no están funcionando, o nos hemos dado cuenta que, jo, pues que hacía tiempo que no hablábamos con las personas, bueno, cosas que podéis estar viendo, que haya duplicidad incluso de función, es decir, cosas que podéis estar viendo, ¿de acuerdo? y que os hayan quedado y luego qué hemos podido aprender de este proceso, ¿vale? Entonces harían como tres preguntas muy sencillitas de cómo ha sido el proceso, qué hemos descubierto y qué hemos aprendido. Son preguntas para que os ayuden a abrir conversación, ¿vale? No, lo ideal es contestar a las tres, pero bueno, entiendo perfectamente que en el fraor de una conversación pues podéis ir por otros caminos, pero bueno, centraros mucho en el proceso, es decir, no tanto en el detalle, he recibido algunas tareas vuestras donde, bueno, sí que había cierta reflexión en el sentido de, bueno, pues que había gente que se cerraba mucho, que pensaban que eran otras cosas, bueno, ha habido un poco de todo, ¿no? En la viña. Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer, si os parece, dejo de compartir y lo que voy a hacer es repartiros en salas. Nos daremos quince minutitos, yo creo que con quince minutitos debería ser suficiente, ya sé que nunca es suficiente, pero vamos a centrarnos en darnos quince minutitos, cerrado los quince minutitos, lo que haremos, volveremos todos juntos, un poco lo que hicimos el otro día y un poco, pues eso, compartir experiencias y si hay alguna duda que queráis trasladarme, pues como siempre, si puedo y tengo la respuesta, os la contesto súper encantado y si no lo sé, pues me lo anoto y ya sea por correo o ya sea en la siguiente sesión os daría la respuesta. ¿Os parece? ¿Sí? Os veo súper emocionadas, bien. Venga, que ya son las nueve y diez de la mañana, ánimo compañeros. Vale, pues voy a, vamos a poner grupos de tres, ¿vale? Y voy a crear salas, vale, entonces ya estoy creando las salas y os iré dando algún avisito de que quedan cinco minutitos, bueno, las típicas cosas, entiendo que os salían los avisitos, ¿no? Os llegaban los avisitos, bien, genial, pues ya estoy abriendo las salas y ya os estaríais yendo. Sí, también. Sí. 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 Hola, Ana. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Te voy a asignar a una sala, ¿vale? Vale. Venga. Gracias. A ti. Sala. Buenos días, coronada. Buenos días, coronada. Buenos días, coronada. Nosotros ahora, a partir de la reunión del 31 hasta que nos va a dar el resumen con todas las líneas que yo ya le he dado, con todas esas líneas las vamos a trabajar una a una, porque hay una hoja para trabajar una a una. De cada línea tienen que salir los objetivos de las acciones concretas, quién las vas a hacer, cómo. Sí. Sí. Hola, coronada. Hola. 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 ¿Estás conectada a una sesión? ¿Tenías que estar o no? Soy Martina, falta el rechazo de mi compañera. Vale, es que estamos en salas. Tengo que asignar una sala, pero ya estáis en sala. Vale. 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 . . Gracias. 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 Hola. 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 ¿Estáis de vuelta? Aquí estamos. Buenos días. Muy bien. Buenos días. ¿Qué tal ha ido? Entiendo que corto, me imagino. Será una pequeña reflexión. Ahora que estamos entrando el calorcito, ¿no? Despertando. Pero bueno, son los tiempos, son lamentablemente los tiempos que tenemos. Entonces, bueno, no sé si queréis compartir en gran grupo, pues, cómo ha sido el proceso, qué habéis descubierto, qué habéis descubierto, cosas que cambiaríais a la luz de cosas que habéis escuchado de otras personas, de otras entidades, alguna duda que queréis trasladar, pues, abrimos un pequeño espacio para compartir entre todos y quien quiera que dispare. ¿Todos juntos? No, por favor. Venga, nosotras. Venga, Mónica, dale. Nosotras compartimos un poco, pues, qué perfiles habíamos analizado. Coincidimos bastante en cabeza del buey en bata. Analizamos el mismo puesto, que es el de integrador. Bueno, nosotros lo llamamos profesional de atención directa, pero la categoría sería esa de integrador social o educador. Y en el caso de las compañeras de San Francisco, el de cuidador. Compartimos la diferencia que había en función de que la persona llevase más o menos tiempo en la organización. Claro. Se nota mucho la diferencia. También, durante la entrevista que compartimos, que al ser una entrevista tan íntima, que se, bueno, pues sí, nos sentimos cómodas las partes y así, pues, como que la parte de orientar la entrevista hacia el tema del perfil, porque si no, a lo mejor, pues, se desviaba hacia otros temas. Y, ay, no sé, chicas, ¿qué más? ¿Qué más comentamos? La dificultad. En ocasiones la dificultad de que muchas veces se bloqueaban y les costaba un poquito y había que tirar un poquito para que salieran determinadas cuestiones. Que no fue fácil, no fue rodado. Lorena, cuando dices que teníais que tirar, ¿qué es lo que entendías tú que costaba? Eh, a ver, ya para empezar, le costaba muchas veces, aunque a José Manuel, que no sé dónde está, los próximos dicen, diferenciar las tareas de las funciones. Y después, cuando ellas tenían que decir, pues, a lo mejor dime tres. Las saben de sobra, las hace diariamente, pero le cuesta pensar en ellas. Tienen su trabajo muy normalizado y lo hacen perfectamente, pero le cuesta verbalizarlo, expresarlo. Entonces, claro, es saber calma, piensa para unos minutos, no hace falta que sea rápido. Entonces, costaba un poquito, no era fluido. Vale, vale. Sí, suele ocurrir esas cosas. Gracias, Lorena. Más cosas que hayan salido en las conversaciones, reflexiones, aprendizajes. Bueno, nosotras también habíamos comentado que observábamos que esto era algo como muy vivo. O sea, que tú ahora mismo, en este momento, haces las entrevistas y vas a obtener unos resultados, pero seguramente dentro de un año, pues, puede ser que, claro, las necesidades de, ya sabes que nuestras entidades están muy vivas, de repente surgen cosas nuevas y entonces puede haber o funciones que ya no tengamos que hacer, las puede asumir otro perfil o algún aspecto que tengamos que empezar a asumir otra vez. Entonces, si no, en mi caso, la persona que yo entrevisté me decía, me encantaría que lo volvieras a hacer de aquí a un tiempo, porque creo que iban a salir cosas nuevas. Y luego, para nosotros ha sido también muy enriquecedor porque, también como comentaba antes la compañera Mónica, los profesionales necesitan ser escuchados y mejor hacer las funciones siempre con ellos, que realmente son quienes los conocen. En nuestro caso han surgido muchísimas propuestas para hacer y para dejar de hacer y a nosotros nos ha parecido que nos ha aportado un montón, la verdad. Lo que acabas de traer me parece fantástico porque, en el fondo, cuando hacemos un análisis de puestos, hay dos fórmulas para hacerlo. Una fórmula que es alguien que sabe mucho de estas cosas, se sienta a su despacho y ya te dice lo que tienes que hacer y le cuadra todo fantástico, ¿verdad? Y esa fórmula normalmente no suele ser muy ajustada a la realidad. Queda muy bonita, pero no es ajustada a la realidad. El hacer partícipes a las personas desde la escucha, desde... No voy a poner en tela de juicio porque es un análisis, por lo tanto, lo que estamos intentando recoger es, oye, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Qué necesitarías? ¿Qué te falta? Y sí que es cierto que, a veces, las conversaciones pueden llevarnos a otro sitio, ¿no? Diferente, que tiene que ver con imperfecciones del sistema, de la organización, incluso reivindicaciones. Pero lo relevante es dejar de hablar a la persona. Es decir, si recordáis, cuando hablábamos del análisis, una de las claves que os decía es, es importante la escucha. No entrar en una conversación de, ah, pues esto no tienes que hacerlo así, pues esto, pues parece mentira que no hagas esto, ¿no? Incluso media bronca, ¿no? No, no, vamos a escuchar, a escuchar, a escuchar, a escuchar, porque esto nos va a dar no solo la información que tiene que ver con ese análisis de puestos, sino que nos va a dar una información que tiene que ver con cómo funcionan las cosas, ¿no? O cómo esta persona vive el funcionamiento de las cosas. Con lo cual, felicidades porque era uno de los objetivos peregrinos que había por detrás de este trabajo. ¿Más reflexiones? Venga, un par de ellas más. Hay una cosa que nos despistábamos también de comentar, y que los profesionales de atención directa que entrevistamos son de servicios muy diferentes. Y dependiendo del servicio donde prestaban apoyo salen algunas cosas u otras. Hay algunos servicios donde tienes que ser casi MacIver, una profesional súper polivalente y hacen un montón de cosas, y otros servicios que están como muy centrada en la actividad y el perfil o así. Eso también lo vimos. Algo que os suele ayudar, es decir, esto es simplemente para que cojáis el aroma de cómo hacer las cosas, pero si lo tuviéramos que hacer para toda la organización, lo que solemos hacer es lo siguiente, os lo cuento por si os puede ser de utilidad. Lo que suele ser, hacemos es coger un puesto y entrevistar a varias personas que ocupan el puesto, porque ahí vamos a ver diferentes visiones sobre lo mismo, con lo cual eso es fantástico y maravilloso. Y cuando son puestos que solo ocupa una persona, relacionamos ese puesto con otros puestos con los que se relaciona. ¿Me explico? Es decir, imaginaros, si yo soy responsable del servicio X y me tengo que relacionar con el servicio Y, pues cuando hago el análisis del puesto del servicio X, también incorporo en otra conversación al servicio Y para que también me dé su visión. Porque una mirada externa también ayuda a esto. Entonces, parece complicado, ¿eh? Puedo entender que digas, ¡jo! Pero ¿qué? Puede ser complicado. No es nada complicado. Simplemente es ir validando. Cada uno vive el puesto como lo vive. Y también depende de lo que traías, ¿no? Depende del momento. Si me pillas un momento súper agobiado, te voy a contar que no me da la vida, que es algo que todos decimos, me parece. Incluso leyendo, pues había un poco reflexiones de es que no tengo tiempo para nada, ¿no? Bueno, vale. Eso es un juicio y habría que desmontarlo o validarlo. Por eso es relevante el enfoque que os estoy trayendo. Y luego sí que es cierto algo que decíais, que es algo que, bueno, particularmente me suelo fijar. Y es que los modelos organizativos, tanto la estructura como el contenido, las DTT es lo que vamos a ver, bueno, perfil, que lo veremos con la parte de selección, es algo que debería ser vivo. Es decir, si yo tengo un puesto construido, permitirme, en el 2015, pues, hombre, desde el 2015 al 2023 no han pasado cosas, no están pasando cosas en el sector, no están incorporando nuevas necesidades que de alguna forma tenemos que atender, ¿no? Entonces, a veces se interpreta como compartimientos estancos, ¿no? Incluso os diría como un corsé, ¿no? O sea, van sucediendo cosas y vamos repartiendo juego, ¿no? Pero no vamos actualizando realmente dónde tiene que estar cada una de las cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que incorporar y a lo mejor hay cosas que hay que dejar de hacer, ¿no? Es decir, no se trata de seguir cargando la mochila, sino que hay que utilizar la inteligencia y decir, pues, esto ya no tiene sentido, pues, está fuera o esto lo hemos automatizado porque lo hemos hecho a través de una aplicación o lo hemos externalizado y, por lo tanto, queda fuera, bueno, etc, etc, ¿no? ¿Alguna otra reflexión? ¿Alguna pregunta? Ah, Lucía, tienes la mano levantada. Sí, buenas. Sí, Patricia. Bueno, no es nada nuevo, ¿vale? Porque yo creo que todo más o menos está comentado, pero, bueno, nuestra impresión es la necesidad que tienen las personas de contar lo que hacen, sacarle valor a su trabajo, ¿no? En nuestro caso, el puesto fue el de trabajo social porque nos sirvió a nosotros también para orientarnos, ¿no? Porque hace dos años se jubiló, pues, una profesional que llevaba 40 años a entidad y tenía una forma de hacer, ¿no? Y unas funciones que nosotros como que las dábamos por hechas. Entonces, cogíamos el perfil profesional de ese puesto y eran funciones tan genéricas, pero viendo a las nuevas profesionales que se fueron incorporando y por la diversidad de tareas que hacen por los distintos servicios que tenemos, necesitábamos que reflejase algo más tangible su puesto de trabajo. Entonces, bueno, para nosotros fue aclaratorio un poco porque no sabíamos si desarrollar dos puestos de trabajo de trabajo social. Pues, un puesto de trabajo social para el servicio de residencias, otro perfil de puesto de trabajo de trabajo social para el servicio de residencias con la función de coordinación y, realmente, las funciones son las mismas. Lo único que, dependiendo en qué servicios, pues, tienen otras tareas, ¿no? Entonces, nosotros también, no solo por la persona, por el puesto que vamos a analizar, sino para nosotros mismos, tener una visión más clara, ¿no? De que no son perfiles diferentes, ¿no? Puestos de trabajo diferentes, sino que, sí, que son funciones comunes, pero que se tienen que adaptar a las necesidades de la persona usuaria a la que se da el apoyo, ¿no? Y, bueno, tenemos más bien la confusión y... Sí. Pero que fue un feedback, ¿no? Lo que estás trayendo es algo bastante común. Es decir, fijaros que... Yo siempre recalgo mucho el hecho de que tanto la estructura como el análisis, como lo que vamos a ver hoy de las descripciones de puestos, reflejan el puesto, no la persona. Entonces, esto es muy importante porque, al final, lo que solemos tender, porque solemos tender a ello, es a que creamos los puestos o le damos contenido en función de la persona que está. Entonces, decimos, ah, pues ahí lo ha trabajadora social de dos servicios, ¿sí? Y, por lo tanto, como es real, que se llama María y están los dos servicios, pues construimos ese puesto en función a María. Pero en el fondo, y en titulares, y luego habría que ver cada caso, en el fondo lo que está ocurriendo es que María tiene dos puestos. Es trabajadora social de un servicio y es trabajadora social de otro servicio. Esto también nos ayuda a que, en caso de que imaginaros el día de mañana tengamos que crecer o incorporar personal, también vemos dónde puede haber personas que están ocupando más de un puesto, que a lo mejor son puestos claves, que, por lo tanto, necesitamos separar para que no generen cuellos de botella. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esto que os ha pasado me conecta con todo esto. Es decir, no sé si tiene sentido para vosotras lo que os estoy trayendo, pero suele ocurrir, ¿no? Entonces, por eso es el construir nuestro modelo, el ajustar nuestro modelo a lo que realmente necesita la organización. Siempre pongo un juego, lo veréis en algún momento, que es, imaginaros, construimos el puesto de, me lo voy a inventar, de gerencia, ¿de acuerdo? Es un puesto que ya existe, imaginaros, una organización y ya tenemos una persona que, además, lleva diez años siendo gerente. Pues, cuando trabajamos la descripción de puestos, insisto, que es lo que vamos a ver y el análisis, al final, lo que ocurre siempre o como juego, como jugamos es, oyes, tenemos un puesto de gerente, vamos a buscar a la persona que ocupe el puesto y diréis, oyes, menuda tontería, tenemos ya a la persona que lleva diez años siendo gerente. Digo, ya, pero no. Es decir, vamos a crear el puesto, vamos a definirlo concretamente y ahora, oyes, María puede ser la persona porque lleva diez años haciéndolo y porque lleva diez años siendo gerente. Pero fijaros que la construcción, incluso la narrativa, es al revés. Construyo el puesto de fino y luego busco a la persona. Esta es la clave. ¿Se entiende? Y esto, a veces, internamente y desde la narrativa, desde lo que estamos, tal y como lo contamos, también nos ayuda porque, al final, lo que ocurre en los análisis de puestos y una de las preguntas clave que yo lanzaba era que os lanzaba como guía, ¿vale?, como lógica, es, vale, de qué cosas estás haciendo que crees que no deberías hacer y qué cosas crees que deberías hacer y que no estás haciendo. Al final, esto me da información, pero lo está, la persona que lo está construyendo, es decir, la persona entrevistada, lo construye desde lo que la persona entiende. Pero, por ejemplo, imaginaros, me lo estoy inventando para que sigamos jugando a esto. A un puesto de gerente que no tenga competencias en conocimientos económicos, pues cuando construya el puesto no va a meter nada económico, ¿sí?, y a lo mejor en un puesto de gerencia de la entidad X, tener, no digo que sea financiero, ¿de acuerdo?, pero tener conocimientos de presupuestación, etcétera, etcétera, tiene que tenerlos. Ah, pues es que María no los tiene. Bueno, pues un gerente tiene que tenerlo. Entonces, ¿qué haremos luego? Transitar con María para que adquiera ese conocimiento. ¿Se entiende? Sí, por eso es muy interesante siempre desde la construcción que estamos haciendo siempre poner en valor el hecho de que lo principal es el puesto. Lo principal es lo que necesita mi organización y a partir de ahí es ir casando personas con puestos y ver qué necesidades tiene la persona para adecuarse al puesto. ¿Sí? ¿Se pilla? Esto es muy relevante porque es lo que vamos a ver realmente ahora con la parte de las descripciones de puestos. Una última pregunta, una última duda y si no, seguimos. ¿Una más? ¿O no? Con ese ejemplo que tú has dado, Miguel. Sí. Claro, si tú estás haciendo análisis de puestos con esas personas y, por ejemplo, en el ejemplo que tú has puesto, tú estás haciendo análisis de puestos y no ha salido esa función de que debe tener un conocimiento financiero el gerente, ¿cómo construyes? ¿Cómo estamos seguros de que estamos haciendo la buena construcción del puesto? Vale. Fíjate, ¿me permites utilizarte? ¿Sí? Gracias. Imagínate que yo te hago el análisis de puestos, ¿de acuerdo? Tú eres la gerente y yo, desde la estructura del modelo organizativo que estamos trabajando, digo, jo, pues, evidentemente, hay alguien que construye, imagínate, presupuestos y hace la contabilidad, hace el P&G y estas cosas, que ya lo tengo, por otro lado, pero lo que te voy a preguntar a ti sería, oye, tú me vas a contar y yo te diré, oye, ¿y en la parte económica pintas algo? Ah, pues mira, Miguel, no, porque ya tengo una persona que se ocupa de esto, vale, ¿y necesitas conocer algo de información? Pues mira, no, porque esta persona, es decir, voy indagando para entender desde dónde me lo estás contando. Cuando hagan análisis de puestos no significa que lo que recojo de la persona es lo que voy a trasladar a la descripción de puestos, es un input de información, ¿se entiende? Es decir, si tenemos un modelo, imaginaros, nuestra estrategia dice que en los tres próximos años tenemos que crecer en servicios, en número de recursos y no sé cuántas cosas más, ¿de acuerdo? esto significa que, por lo menos, los puestos de dirección, una cosa que van a tener que hacer es captar recursos, porque si no, que alguien, sería complicado, ¿no? Si en la conversación no sale nada de captar recursos, yo te preguntaré, oye, ¿y esto de captación, tú cómo haces? Ah, pues mira, Miguel, pues yo veo alguna subvención, no sé, bla, 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 perfecto, ya sé lo que haces, ya sé desde donde me lo cuentas, pero posiblemente en tu puesto de gerente tendrá que aparecer algo que tenga que ver con la captación de recursos, ¿por qué? Porque la estrategia que hemos planificado es que tenemos que crecer en servicios, ¿se entiende? ¿Sí? O si hay algo que tiene que ver con que la organización en todos los servicios, como estrategia, sea sostenible, cuando hablo de sostenible, hablo de sostenible para las personas, sostenible para los usuarios y sostenible económicamente. Entonces, esto tiene que estar, alguien tiene que estar velando por esto, ¿sí? La contabilidad me habla de pasado, sobre el pasado no puedo operar, pero tengo que operar sobre el futuro y el presente, entonces quiero decir, esto tiene que estar en algún sitio. ¿Se entiende por dónde van los tiros? No sé si conteste más o menos las lógicas, no para ir cuadrando ideas, ¿sí? Muy bien, pues voy a compartir pantalla, si os parece, y espero que la parte de descripciones sea sencilla, esto daría para mucho más, pero bueno, espero que con ciertas pinceladas vayamos entendiendo y cogiendo, bueno, algunos pequeños tips para que nos puedan ayudar. Muy bien, pues voy a compartir pantalluca. Lo estáis viendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me lo confirmáis por si? Sí, vale, veo alguna cara. Bien. Recordamos. Ok. Recordamos. Hemos visto en la sesión pasada el análisis de puestos y lo que es básicamente es una sistemática, un procedimiento. Cuando hablo de un procedimiento, no tenéis que pensar, los que estáis metidos en realidad, que tiene que ser un procedimiento documentado, sino que es una sistemática, podría estarlo, vale, básicamente para obtener información de los puestos a través de las personas que vienen desempeñando los puestos. ¿Sí? Esto es sistemática, que es lo que básicamente en lógicas hemos realizado. En lo que vamos a centrarnos hoy es en la descripción de puestos. El acrónimo DPT, descripción, puestos de trabajo, ¿vale? Que básicamente es lo que hemos recogido del análisis, lo que hemos recogido de la estrategia, lo que hemos recogido de cuál es nuestra cultura, nuestro modelo organizativo, bueno, pues todo esto lo tenemos que reflejar de alguna forma en algo que podamos compartir. Y normalmente la forma más sencilla es que tengamos algún tipo de documento, ¿vale? Cuando hablamos de un documento, estamos hablando de un documento que recoja los puestos, ¿vale? Todos los puestos, que es lo que vamos a ver. A mí me gusta mucho hablar, básicamente, de tener un, digamos que lo que llamamos el MOI, Manual de Organización Interno, que es diferente a un RRI, Reglamento de Régimen Interno. El modelo organizativo, el modelo de organización interno, debería recoger en un único documento, pues, cuál es mi estructura organizativa, cuáles son mis puestos, y además podría recoger un poco cuáles son los tipos de criterios políticas aplicables dentro de las relaciones entre las personas. No sé si alguno tenéis MOI, o algo parecido, ¿no? Pero bueno, sería un poco la lógica. Luego, os doy un pequeño tip sobre los MOIs, ¿vale? Pero, nada, en Ideas Fuerza. Bien. ¿Para qué nos tiene que servir esta descripción de puestos? Lo primero, para darle coherencia y contenido al organigrama. Ah, tenemos un organigrama que dice que hay un, hay un, no sé, pues un responsable o un trabajador social. Oyes, Miguel, parece, jo, un trabajador social es un trabajador social aquí en Lima. Eh, sí y no. Un trabajador social, evidentemente, tiene unas funciones propias de un trabajador social, pero luego hay cosas que tienen que ver con la propia organización, con el propio funcionamiento de la organización y con el modelo que tenga la organización. Por lo tanto, tiene que haber coherencia entre el organigrama y los puestos. Por lo tanto, deberían ser coherentes con la DPT. Un elemento de coherencia es, y cosas que han salido en vuestros organigramas. Oye, si vamos a describir un puesto, ¿este puesto debería estar reflejado en el organigrama? ¿Sí o no? ¿Qué pensáis? Sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Si hacéis un pequeño trabajo de, oye, ¿cómo son mis descripciones de puestos? Y estas están reflejadas, los nombres de los puestos, están reflejadas en el organigrama, si las respuestas no, tendremos algo que atender. Es decir, recordad, el organigrama es como nuestro tablero, deberían estar todas las piezas fijadas en el organigrama, ¿vale? Y por lo tanto, luego, vamos a describir los movimientos de cada pieza. Por lo tanto, eso va a ser nuestro CPT. Esto es muy, muy importante. Recordad que el organigrama, al final, tenía un elemento que era, que todas las personas, que están en nuestra organización, se sientan reflejadas en el organigrama, que vean dónde pueden estar. Desde el puesto. ¿Se entiende? Al menos desde el puesto. ¿Para qué nos tiene que servir una descripción de puestos? Para ver si existen duplicidades de funciones. Esto, en algún análisis que me habéis enviado, habéis identificado que sí, que podría estar habiendo duplicidades de funciones, o incluso, que habría cosas que se deberían estar haciendo que no se estaban realizando. Es decir, cuando empezamos a ver las diferentes posiciones que tenemos en la organización y empezamos a describirlas, podemos descubrir que un puesto se está haciendo lo mismo que en otro, o que alguna otra persona tiene incluso sobrecarga de funciones. Es decir, ¡jo! Pues esto, si eres el puesto X, pues estás haciendo cosas que realmente no te tocarían en este puesto. Y esto, creo que ocurre en bastantes ocasiones y cosas que he leído de algunas entidades vuestras, pues se ponen de manifiesto, ¿no? También nos ayuda, o nos tiene que ayudar, a saber si tenemos necesidad de incorporar gente. Incorporar gente, o que haya una persona, o más de una persona que tenga más de un puesto. Esto es algo que ocurre en muchas organizaciones, por no decir en el 95%, que una persona tenga que ocupar más de un puesto. ¿Vale? Si vemos que nuestro equipo tiene demasiadas funciones asquinadas, podemos plantearnos crear un puesto nuevo para liberarlo un poco. Y a lo mejor ese puesto que creamos nuevo, lo ocupa una persona de la organización, o necesitamos promocionar a alguien internamente, lo veremos a la parte de selección, o si necesitamos realmente incorporar a alguien a la estructura organizativa. ¿Vale? Se entiende que una descripción de puestos nos tiene que dar las claves de una forma precisa de cuáles son las funciones, las responsabilidades que se esperan del puesto que ocupa, así como se relaciona su puesto con el de los demás. Es decir, yo desde mi puesto, ¿con qué puestos me tengo que relacionar? ¿Vale? Evidentemente los puestos lo ocupan las personas. ¿Sí? La descripción de puestos es necesaria a la hora de abrir procesos, tanto de evaluación del desempeño, evaluación de competencias, así como de selección. Las que tengáis evaluación del desempeño, las que tengáis sistemas de competencias, claramente una buena descripción de puestos ayuda muchísimo en el proceso de evaluación del desempeño, que no deja de ser la adecuación de la persona al puesto, o las competencias, dentro de esas aptitudes, esos conocimientos y habilidades que la persona tiene que tener. ¿Sí? Entonces, esto tenemos que tenerlo como bastante claro, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los contenidos mínimos que deberíamos tener en nuestras descripciones de puestos? Primero, y evidentemente, el nombre del puesto. Recordar que los nombres de puestos se expresan en singular. Y esto es algo que me suelo encontrar. Y en alguno de vuestros organigramas he visto pluralidades, ¿no? Entonces, recordar que los puestos se expresan en singular. Y un puesto puede estar ocupado por n personas. Pues tengo el puesto de, no sé, monitor de tiempo libre, y a lo mejor tengo cinco monitores de tiempo libre. Perfecto y maravilloso. Pero no voy a poner monitores de tiempo libre, ¿vale? Sería monitor de tiempo libre. Y algo que también me suelo encontrar es no confundamos el nombre del puesto, el cómo lo nomenclamos, con la categoría profesional. En ocasiones, la categoría profesional, si hubiera convenio colectivo, coincide, y en otras ocasiones no tiene por qué coincidir. Esto os lo digo a título particular de Miguel. Me sigue doliendo la vista cada vez que me encuentro en un organigrama un puesto que le llaman jefe. Jefe de administración, ¿sí? Esto es una categoría profesional. ¿Que le podemos llamar jefe de administración? Perfecto. Pero posiblemente no esté alineada con la cultura y con los valores de nuestra organización. Entonces, huyamos en la medida de lo posible de las categorías profesionales. Si es cierto que, por ejemplo, hay una categoría dentro del grupo 2 o 3, no recuerdo, 3, me parece, que es psicólogo. Y tenemos psicólogos. Bueno, pues ya está. Psicólogo, psicólogo, y aparte coincide. Pero que no vayamos a las categorías profesionales en la medida de lo posible, ¿vale? Algo que nos tiene que ayudar en el puesto, ¿vale? Tenemos el nombre del puesto, lo hemos expresado en el singular. Y algo que es muy importante, que cuesta bastante, ¿vale? Que es para qué está este puesto en nuestra organización. Es decir, ¿cuál es la razón de ser del puesto en la organización? ¿Para qué tengo un gerente en esta organización? ¿Para qué tengo un trabajador social? ¿Para qué tengo un psicólogo? ¿Para qué tengo un responsable de...? ¿Para qué tengo? Es decir, ¿para qué está realmente este puesto en nuestra organización? Esto sería como el resumen de, bueno, yo tengo esto para esto. Y luego lo vamos a desarrollar a través de las funciones de responsabilidades. Pero esto es el para qué, realmente. Entonces, que se incluya una emisión dentro de una descripción de puestos suele ser bastante clarificador. Entonces, os recomiendo que lo tengáis en consideración. Luego estarían esas funciones, ¿vale? Pues ese conjunto de acciones, tareas, ¿vale? Que se realizan y se tiene que realizar dentro del puesto. Distinguiendo dentro de las mismas las tareas que se han realizado de forma permanente como aquellos que se producen ocasionalmente. Traducido, no liaros con la distinción función-tarea, ¿vale? Lo ideal es que agrupemos, ¿vale? Porque recordar que normalmente las entidades tenemos sistemas, ya sean de calidad o similares, protocolos, procedimientos, donde básicamente ahí deberíamos expresar qué se hace, qué puesto o puestos lo hacen y cuáles son las evidencias o herramientas que utilizamos para poder hacerlo. Eso ya sería básicamente la tarea en concreto, ¿no? Pues tienes que elaborar todos los meses, tal, no sé qué, no sé cuánto y entregarlo a administración. Vale, perfecto. Eso está en protocolos, en otro sitio. Aquí sería el agruparlos, ¿vale? ¿Qué más cosas debería tener de mínimos una descripción de puestos de trabajo? Deberíamos ser capaces en nuestras propias DPT de identificar las relaciones jerárquicas, si existen, es decir, identificación del puesto inmediatamente superior al que se reporta e identificación, si existe, de los puestos a los que se supervisa. Imaginaros, yo puesto responsable servicio residencial, reporto a la dirección técnica y los puestos a los que superviso son, pues no sé, ATES, monitores, médico y enfermera. Perfecto y maravilloso. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Deberíamos también, en estas cuestiones de mínimos, poder identificar relaciones funcionales. O sea, identificación con otras áreas, departamentos, servicios y opuestos que tienen relación para el desempeño de sus funciones. Cogiendo el mismo caso, yo, responsable del servicio residencial, funcionalmente me relaciono con el responsable de administración, porque hay cuestiones que tienen que ver con documentación, con proyectos, etcétera, etcétera, que es una competencia que tiene el responsable de administración. Entonces, funcionalmente, o sea, funcionalmente entiende, entendamos que me coordino, ¿vale? Pues me tengo que relacionar con estos puestos. ¿Sí? Podríamos tener, además, lo que llamamos mecanismos de coordinación, que son, oyes, el puesto de responsable, el ejemplo que estoy poniendo, el puesto de responsable de residencia, ¿tiene algún equipo a su cargo? Es decir, ¿hay un equipo de residencia, un equipo de coordinación? ¿Lo dirige? ¿Dirige algún equipo? ¿Coordina algún equipo? ¿Participa, a lo mejor, en algún otro equipo? Es decir, imaginaros que hay un equipo de servicios, o hay un equipo de dirección donde decidimos que el responsable del servicio de residencia tiene que participar. Bueno, pues identificar si dirijo equipos o facilito equipos, dependiendo de la cultura, es una cosa u otra, o si participo en otros equipos, pues es algo que normalmente una DPT debería tener en estas cuestiones de mínimos. Y, en una cuestión, ya no de mínimos, pero que a veces me las suelo encontrar, y sobre todo después de lo que fue el anterior convenio colectivo, ¿no?, donde estaba todo el sistema de competencias, bueno, pues sería identificar aquellas competencias, pero con un matiz, que es incluir el nivel de exigencia en el puesto. Por ejemplo, cosas que me encuentro. Competencia, pues la competencia de una competencia es responsabilidad. Vale, perfecto. Traducido, vamos a entender en mi organización qué es la responsabilidad, en qué comportamientos se tiene que ver la responsabilidad. Y luego puedo tener un sistema, puse un ejemplo muy chorras, medio avanzado experto, un sistema de, oye, ¿y esta competencia cuánto la tienes que tener? ¿Qué nivel de desarrollo tienes que tener esta competencia? Ahora, por poneros un ejemplo, aquí hay un enlistado de competencias, no tomarlo al pie de la letra, porque, bueno, son bastante generales, pero imaginaros, creatividad, por poner un ejemplo. Oyes, le pido al puesto creatividad, y esto se lo voy a poner a todos. Oyes, entendemos que tiene que tener el mismo nivel de creatividad una persona que ocupa el puesto, imaginaros, de cuidador, que el que ocupa el puesto de dirección técnica. Igual no, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para poder incluir, y para hacerlo bien, para poder incluir el tema de competencias, que sería un temazo en sí mismo. Bueno, pues decimos que en mi organización, cuando hablamos de creatividad, estamos hablando de tener capacidad para proponer soluciones imaginativas y originales. innovación e identificación de alternativas contrapuestas a los métodos y enfoques tradicionales. Es decir, creamos cosas diferentes, tenemos capacidad de dar solución desde un punto de vista imaginativo y original, ¿vale?, no lo tradicional, y esto es lo que entendemos por creatividad en una organización X. Entonces, el poder definir esto y luego poder tener algún tipo de criterio para decirle a este puesto qué nivel de creatividad le estamos exigiendo, pues esto creo que nos ayuda. Digo esto porque me suelo encontrar muchas veces con que todos ponemos competencias y que es como una lista de la compra, ponemos cosas, ¿no? Bueno, pues toma decisiones, creatividad, innovación, responsabilidad, trabajo en equipo. Vale, bien, genial. ¿Y esto cómo se concreta? ¿Y esto en qué? ¿Y esto de qué manera, no? Y, bueno, pues digo para que lo tengas en cuenta. Esto ya no sería una cuestión de mínimos, pero sí que por cosas que voy viendo y cosas que me voy encontrando, pues me gustaría que las tuvieras. Marta creo que hace una pregunta. ¿Marta? Hola, soy Carlos. Ah, perdón, es que salía Marta. Sí, sí, sube el Marte, pero estén trabajando. Ahí, estamos juntos. Una cosa, ahora que hablas de competencias. En el tema de competencias, nosotros hace muchos años hicimos todo un análisis de las competencias adecuadas para nuestra organización, donde hubo una participación muy alta de muchos profesionales y al final se definieron, no sé, 10 competencias globales, ¿vale? que eran las importantes. Pero antes lo comentábamos en el grupo. Una de las dudas que ahora tenemos, después de haber hecho varios planes estratégicos, es que nosotros ahora pensábamos que al haber definido unos valores de la organización, estos valores se tendrían que transformar en competencias y eran de las competencias más importantes a valorar en el perfil de los puestos de trabajo. Y entonces, solo que al final, nosotros solo tenemos en nuestra definición de misión y valores, al final solo tenemos cuatro valores, pero de competencias pueden haber muchas más. Entonces, claro, es que de competencias pueden ser infinitas, casi. Sí. Y este es un gran problema de las competencias, simplemente aumentar esto. Claro, has abierto un melón muy potente, quiero decirte. Pero te doy varios titulares por si te pueden servir. Y lo voy a decir con todo el cariño del mundo, es a que nadie se lo tome a mal, porque no es la intención, es una intención más constructiva. Cuando... y me pasa a mí, quiero decir que no soy ajeno a lo que os voy a decir. Cuando construimos nuestros valores, ¿no? Pues quedan muy chulos en la página web, ¿no? Visión, visión y valores, ¿no? ¿Cuál es el gap que yo veo? Que muchas veces no hacemos un trabajo de traducir esos valores y que esos valores estén alineados con los comportamientos que se esperan de las personas. ¿Se entiende? Sí. Si voy a las competencias, te diría básicamente lo mismo. Es la misma lógica, ¿no? Entonces, para mí, digamos que el tope de gama, ¿no? Es decir, hay valores y comportamientos asociados que luego tienen que ver con esas aptitudes personales. Por lo tanto, podríamos hablar de esas competencias. Es decir, una cosa no elimina a la otra necesariamente, ¿sí? Entonces, que solo tengáis cuatro valores identificados y desarrollados está muy bien. No es una cuestión de volumen. Tienen que ser cuatro o veinticuatro, ¿no? Oye, ¿qué sería lo clave para nosotros? De hecho, en un ejemplo que os voy a enseñar ahora, cuando veamos un poco algún ejemplo, veréis que he puesto cosas que tienen que ver posiblemente con temas de valores dentro de una DPT, ¿sí? Pero, de alguna forma, esto es como, insiste, estamos viendo las cuestiones de mínimos, ¿de acuerdo? Pero, de alguna forma, una persona que está en una organización, aparte de hacer lo que tiene que hacer, tiene que tener un comportamiento y tiene que tener una forma de hacer las cosas, ¿vale? Y estos son los valores que están alineados con la cultura de la organización y luego tiene que ver con esas aptitudes con P que tiene que tener la persona. Es decir, a mí no me vale traerme a un... Voy a poner un ejemplo muy rápido. A mí no me vale de nada traerme a una... O sea, contratar a una persona. Estoy hablando de selección, ¿no? Pero podría ser el caso. Traerme a una persona que sea muy buena a cien... Por ejemplo, algo muy típico que ocurre en otros sitios. Contratamos a un gerente y resulta que el gerente es gerente... Como gerente es buenísimo, ¿vale? No hay discusión. Tiene mucha trayectoria y sabe muchísimas cosas. Pero tiene un estilo de ejercer el liderazgo que posiblemente choque con la cultura. Es decir, a lo mejor es una persona... Bueno, en términos normalmente se llaman killers. Gerentes killers, ¿vale? O sea, gerentes que van a saco paco, ¿vale? Que son como muy directivistas, que apenas tienen sistemas de comunicación, que a lo mejor no tienen unas grandes habilidades sociales. Y posiblemente eso vaya en contra de la religión de mi organización, vaya en contra de la cultura. ¿Se entiende? Entonces, el poder medir esto de alguna forma, tenerlo presente, es muy relevante. Porque no es tanto solo el desempeño del puesto, sino el cómo se hacen las cosas. Y desde dónde se están haciendo las cosas. ¿Y qué tenemos que cuidar? Sí. No sé si más o menos te contesté un poquillo. Pero bueno, esta sería así un poco la idea en general. Vale. Avanzamos. ¿Qué claves tenemos que tener para hacer una estupendísima, y estoy convencido que vais a hacer, descripción de puestos de trabajo? Lo primero, importantísimo, por Dios, utilicemos un lenguaje claro y conciso. Evitemos la ambigüedad, y que sea el lenguaje lo más sencillo y directo. Y evitemos, sobre todo, el uso de jergas o tecnicismos que pueden dificultar la compresión de la descripción. O sea, seamos precisos. Y es esto. Esto tiene que ver mucho en cómo le llamamos en nuestras organizaciones a las cosas. Es decir, vuelvo nuevamente a la cultura, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo no somos concisos? Cuando hablamos de... Hay algo que es administración. Jo, pues la administración tiene muchas cosas. ¿De qué estamos hablando? O hablamos de hay personal de servicios. Y somos genéricos. Bueno, esto posiblemente no esté demasiado bien hecho. Si hablamos de un responsable de administración, de un limpiador-limpiadora, un técnico de mantenimiento, estamos ya acotando. ¿Vale? Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos llamar a un puesto. Pero en los contenidos volvamos a lo mismo. Es decir, seamos sencillos, directos, claros, ¿vale? Y evitemos jergas. ¿Qué más cosas nos tienen que ayudar en esta descripción de cómo podemos hacerla? Pues bueno, lo que decimos es, oye, sería interesante que organizáramos esta DPT de una forma estructurada. Cosas a las que os invitamos. Oye, divide la descripción en secciones, en estructuras distintas, como hay una parte que pone la misión, otra parte de funciones, otra parte de requisitos, otra parte de competencias, otra parte, otra parte, otra parte de relaciones. Es decir, estructuremos y hagamos algo que sea accesible y sencillo y que permita la comprensión de la información. Pensad que cuando hacemos una descripción de puestos, no la estamos haciendo para nosotros, la estamos haciendo para la organización y, por lo tanto, para cada uno de los profesionales que están en la organización. Por lo tanto, esto, volvemos a la visión tradicional de la comunicación, ¿no? Emisor, mensaje y receptor. Antiguamente, si el receptor no entendía lo que decía el emisor, siempre decíamos que era un problema del receptor. Es decir, es que no te estás enterando de nada. En los tiempos actuales, cuando el receptor no entiende, pues el emisor se tiene que revisar como está diciendo las cosas. Traducido aquí, sería, oye, si las personas no están entendiendo el contenido, es que algo no lo estamos haciendo del todo bien. ¿Sí? Quedaros con esta pequeña idea. Algo muy interesante. Agrupemos las funciones por ámbitos. Por ejemplo, los que, cuando suelo ver descripciones de puestos, suelo ver como funciones, como todas seguidas, ta, 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 y unas cosas desordenadas. Bueno, cosas que veo, ¿no? Puede ser de utilidad el ordenarlas. Oyes, pues hay cosas que tienen que ver con la dirección. Hay cosas que tienen que ver con la organización. Hay cosas que tienen que ver con la prestación. Hay cosas que tienen que ver con... ¿Sí? Y ordenemos todo esto. Esto ayuda mucho a entender, ¿no? O los que tenéis sistemas de calidad y tenéis estas cosas que se llaman procesos, también suele ayudar a ordenarlas por procesos. Oyes, pues en el puesto X, pues en lo que tiene que ver con el proceso de, no sé, de intervención. Pues, ¿qué cosas tienes que hacer contra aquí? ¿Cuáles serían tus funciones? No la tarea, insisto. Esto posiblemente venga recogiendo los protocolos, ¿vale? Utilizar viñetas o listas en lugar de redactar párrafos largos. El tema de ser conciso, volvamos a lo de ser lenguaje claro y conciso, nos tiene que ayudar. Por lo tanto, el escribir parrafadas normalmente no ayuda, ¿vale? Entonces, utilizarlo en viñetas, enlistados, cosas sencillas. Esto va a conseguir que, nuevamente, sea fácil de leer y, teóricamente, de comprender. Más cosas. Seamos específicos y detallados. Proporcionar detalles precisos sobre las funciones y responsabilidades del puesto. Cuanto más específica sea la descripción, mejor comprenderán las personas lo que se espera de ellos. Me he encontrado puestos donde había tres funciones. Y, probablemente, en los puestos que me vienen ahora a la cabeza, estaban mal, primero mal contados, y no estaban dando contenido realmente al puesto. Entonces, esto es importante, ¿vale? Tengamos claridad sobre todas estas cosas. Por eso, el tema del análisis de puestos es tan importante. Por eso, tener la estrategia en la organización es importante. Y, por eso, tener en cuenta cultura, valores, competencias, también puede ayudarnos para que todo esto sea construido de una forma eficaz, ¿no? Esto ya lo vimos. Algo importantísimo a la hora de redactar. Procuremos utilizar verbos de acción. Es decir, al describir funciones y responsabilidades, utilizar verbos de acción para destacar acciones y logros esperados. Por ejemplo, en lugar de decir, es responsable de la gestión de proyectos, puedes decir, gestiona y supervisa proyectos desde la planificación hasta la ejecución. Sería una forma de dejarlo un poquito más explicado. Porque ser responsable de una gestión de proyectos, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Al decir que gestiona, o sea, hace y supervisa que se haga todo lo vinculado con proyectos desde que se planifica hasta que se ejecuta, sabemos que, primero, no capta proyectos, sino que los planifica una vez que tenemos, digamos, la entrada para poder hacerlo. Entonces, esto, el ser precisos y tener claridad, ayuda muchísimo a que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Ser realista y evita la sobrecarga de requisitos. Asegúrate de que los requisitos expectativas sean realistas y alcanzables para el puesto. A veces, cuando encontramos cosas que no sabemos dónde meterlas, pues cogemos un puesto y le empezamos a… parece que cuanto más le cargamos, pues como más mejor, ¿no? Estoy exagerando muchísimo simplemente para que lo visualicéis, ¿no? Entonces, no se trata de meter muchas, muchas, muchas funciones. Hay que meterlas, las que tengan que ser, ¿no? Y luego, importante, evitar solicitar habilidades o experiencias excesivas que no sean realmente necesarias para el desempeño exitoso del puesto. Traducido. Esto, insisto, lo veremos un poco más en la parte de selección. Pero, a veces, creemos que los puestos es como una carta a los Reyes Magos, ¿no? Le empezamos a poner de todo y exigimos, no sé, pues voy a exigir para un perfil de un puesto de monitor, de no sé qué, titulado en Educación Física y, aparte, que tenga un máster de la NASA. Vale, puedes pedirlo, pero no tiene sentido. O sea, no se adecua el requisito, las funciones a lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, esto me lo suelo encontrar bastantes veces y, por eso, bueno, también un poco compartirlo con vosotros. Algo que soy muy pesado y lo reconozco. Considera la cultura, y lo que antes traía es, y los valores de la organización. Asegúrate que, de alguna forma, esta descripción que estamos construyendo tiene que reflejar la cultura y los valores. Esto nos tiene que ayudar a que las personas se alineen con la visión y la misión de la empresa, de la organización. Bueno, me he encontrado, y una de las cosas que suelo, en los análisis de puestos, suelo incorporar, que nos lo puse, es si conocemos la misión de nuestra organización, si conocemos la visión, cómo la entendemos nosotros. Esto no se trata de decir, oye, pues voy a la página web y te lo leo, perdóname, sino que se trata de que las personas tengan interiorizado el para qué están aquí. Evidentemente, todos tenemos un trabajo y es un medio de vida para pagar facturas. Pero hay algo más. El tener claridad en esto nos ayuda. Y si no hay claridad, pues posiblemente os invitaría a que hicierais un trabajo de trasladar, de co-crear, de que todos entendamos el para qué estamos, cuál es la misión, cuál es nuestra visión, y cuáles son las claves que nos tienen que regir en esta organización. Mira, este es un contenido de una DPT típica, tópica, que me he encontrado millones de veces. Esto sería una DPT de una organización, un modelo 1. Cumple algunas cosas que hemos puesto, ¿vale? Pero habla de un perfil, habla del perfil del puesto. Cuando realmente es una descripción de puestos, el perfil es otra cosa. Y habla de, bueno, funciones. Y las elabora. Elaboración, velar por el cumplimiento. Y competencias, compromiso con la organización. Está muy bien. Y esto que se traduce, orientación al logro, liderazgo. Un modelo 1, ¿vale? Y si lo queréis ver un poquito más en detalle, sería esto. ¿Vale? Director de centro. Funciones. Ta, 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 ta. Y luego, estaría lo que sería el perfil del puesto. ¿Vale? Que estaría dentro de esta DPT. Competencias requeridas. Conocimientos y requisitos. Conocimientos del tercer sector. Y luego, habilidades y aptitudes. Pues todas estas. Y luego le ponen competencias y otros aspectos que se valoran. Carnet de conducir y o desplegar el vehículo. Hay partes de aquí que son interesantes para una selección. Por ejemplo, que tengas carnet de conducir. Está muy bien. Pero que a lo mejor, dentro de una DPT, pues igual no tiene tanto sentido. ¿Sí? Bien. Modelo 1. Seguimos avanzando. Modelo 2. Esto sería un modelo que estaría un poquito más alineado con lo que yo os estaba contando. ¿Vale? De cómo podría ser. No quedaros con el diseño. ¿Vale? El diseño es un diseño. Puede haber múltiples diseños. Quedaros con la estructuración. Bueno. Pues en este caso lo voy a abrir porque lo tengo aquí. ¿Vale? En este caso habría una denominación del puesto. Podría haber un área barra servicio, barra departamento, barra lo que sea. ¿De dónde está ubicado este puesto organizativamente? NA es que aquí no aplica. Esto. Esto. Los dos que os estoy enseñando son reales. Son de entidades reales. ¿Cuál sería la misión del puesto? Pues en este caso. En su caso sería definir e implantar las metodologías de intervención en los servicios de bla, bla, bla. Que favorezcan el cumplimiento de la misión y visión de la entidad. Y luego fijaros lo que antes estaba contando. Funciones y responsabilidades específicas. Y están agrupadas. Cosas que tienen que ver que si eres un director tendrá que haber cosas que tengan que ver con dirigir. ¿No? Entonces habrá definir, gestionar alianzas y trabajo en redes vinculadas a la incorporación, participar en la plenificación, bla, 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 bla. ¿Vale? Hay cosas que tienen que ver, como eres director y tienes personas, que tendrá que ver con gestión de personas. Pues dirigir, en este caso, a los coordinadores de servicio de guía social, en todo lo referente, asignación de objetivos, seguimiento y evaluación de lo mismo. Es decir, dirigir a los coordinadores. O sea, no me interesa tanto el contenido, sino el cómo está expresado. Es decir, vale, diriges a los coordinadores, pero ¿en qué? ¿Dirigir para qué? Pues, ah, aquí ya te está diciendo. Y lo que tiene que ver con objetivos, seguimiento y evaluación de los mismos. Perfecto. Lo entienden y les va bien. Genial. Y luego hay algo que yo os decía que tiene que ver, a lo mejor, con esa cultura, con esa fórmula, ¿no? Y fijaros que esta entidad lo que ha hecho es poner que, vale, esto es lo específico. Gestión de personas, ¿vale? Dirección. Y luego hay algo que dicen que es transversal. Es decir, todos los puestos de esta organización van a tener esto. ¿Y qué dicen? Dicen, oye, como tenemos un sistema de calidad, pues mira, en todos los puestos de la organización, y este puesto no es ajeno, tienes que cumplir con todos los requisitos que te sean aplicables. Es decir, si hay procedimientos, protocolos, instrucciones, equilicuados, donde dice que el director tiene que hacer no sé qué, pues chicos, pues te toca hacerlo. ¿Qué más tienes que hacer? Pues tienes que promover el trabajo en equipo y el buen ambiente del personal de tal. Cumplir con la legislación vigente aplicable. O sea, toda la legislación vigente aplicable la tienes que cumplir. No es discutible esto, ¿vale? Es decir, mantener un comportamiento ético y profesional irreprochable. Detectar tus necesidades de formación de tu puesto. Supervisar y controlar el archivo documental dentro de tu ámbito. Es decir, todo esto está en todos los puestos de esta organización. ¿No? Detectar y comunicar todas las incidencias. Y luego algo que me gusta particularmente, que es lo siguiente. Y os explico el por qué me gusta. Todas aquellas no especificadas con anterioridad que sean solicitadas y tengan relación con la anterior. A veces los puestos nos pueden llevar a, como esto no lo pone mi puesto, esto no lo tengo que hacer. ¿Correcto? Bueno, ¿esto para qué me ayuda? Me ayuda para, oye, no tengo que precisarte al detalle todas las cuestiones. Están agrupadas por funciones. Entonces, si te pido algo que realmente no está especificado en tus funciones, pero que realmente tiene relación con lo que está aquí, pues, chico, lo tienes que cumplir. Lo tienes que hacer. Te tienes que ocupar de ello. Evidentemente, si yo aquí pongo, imaginaros, por llevaros a un extremo, pues, hacer la limpieza del centro, no hay ninguna función aquí definida que diga que tenga orientación y que de alguna forma podría estar ahí metida. ¿Vale? Por lo tanto, evidentemente, eso no tendría sentido. Pero puede haber otras cosas que sí tengan relación. ¿Vale? Bien. La parte de relaciones, ¿cómo se ha resuelto en este DPT? Bueno, pues, se han creado las jerárquicas funcionales y mecanismos de coordinación. En este caso, jerárquicas reporta directamente a gerencia y si cogiéramos el organigrama, si lo tuviéramos aquí, veríamos que desde la estructura que estamos viendo hay un puesto de dirección técnica y vemos que hay una jerarquía hacia gerencia. Supervisa, es decir, colgarían del puesto de dirección técnica, pues, en este caso, la trabajadora social, todos los coordinadores de servicio y, en este caso, una administrativa-administrativa. Funcionales, se relaciona con la administración. Esto no estaría del todo bien hecho, es decir, ¿con qué de la administración? Y con el responsable de calidad. Y luego, los mecanismos de coordinación. Tiene un equipo, en este caso, dos equipos a su cargo, que es el equipo de coordinación y el equipo multidisciplinar, y participa en la junta directiva, que la junta directiva no deja de ser un equipo, ¿vale?, a solicitud. Es decir, a solicitud de la junta directiva participaría en este equipo. Y luego vendría el tema de competencias. En este caso, de esta entidad, lo que han hecho es algo así. Es decir, han identificado qué entienden ellos por cada una de las competencias en su organización y han asignado un nivel para este puesto. Entonces, han dicho, oye, creemos que en liderazgo tienes que tener un nivel avanzado, y ellos han descrito que es un nivel avanzado. En iniciativa tienes que tener un nivel experto, tomar decisiones, bueno, trabajo en equipo, bla, 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 bla. Esto no preocuparos que lo tenéis. ¿Sí? ¿Se entiende? Insisto, no quedaros con el diseño. Quedaros con cómo está estructurado. Eso creo que es lo que puede ser claramente, ¿no? Vuestras DPTs, ¿qué se parecen? En términos generales, ¿vale? En cómo está estructurado, en contenidos. ¿Más a este modelo 1 o más al modelo 2? ¿O hay un tercer modelo que no he identificado? He cogido como cosas muy claras, ¿no? ¿Cómo estarían vuestros modelos? ¿A qué se parecen más? O si no tenéis, claro, obvio. Podéis hablar, ¿eh, por fin? Hola. Hola. Soy Marta. Nosotros, nuestros propuestos de trabajo se dedican más con el modelo 2 que con el 1. Genial. Solo que hay un cambio que es cuando nosotros definimos funciones, definimos funciones y tareas dentro de esta definición. O sea, funciones como las funciones más amplias y las tareas como una descripción de todas aquellas acciones que se tienen que desarrollar dentro de esta función. Es la única diferencia que tenemos. Bueno, y me parece, lo que son, cómo definen este modelo 2, las dependencias jerárquicas, tanto para arriba como para abajo, nos ha parecido muy adecuado. Que eso no lo tenemos nosotros. Muy bien. Os doy un feedback. Cuando veamos el próximo día el tema de equipos, veréis, entre otras cosas, veréis que también debería haber un ADPT de equipos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que pensar es que todo lo que está reflejado en el organigrama debería estar reflejado en las ADPT, ¿no? Y además una de las cosas que a veces no solemos hacer, en general, ¿eh? No digo que en vuestros casos y en muchos casos se lo he visto, es que hay equipos que funcionan, ¿no? Y por lo tanto esos equipos aparecen reflejados en el organigrama. La pregunta sería, bueno, ¿y cuál es el funcionamiento de este equipo? ¿De qué se tiene que ocupar? ¿Quiénes son los miembros de este equipo? ¿Cuánto se tienen que juntar? ¿Cuándo? O sea, no sé, es decir, es darle toda esta argamasa. Por lo tanto, tiene sentido que hay una descripción de ese equipo, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Más cosas. ¿Cómo estáis? Uno, dos, tres, que no hemos visto. ¿Hay más fórmulas? Yo estaba buscándolo aquí en mi ordenador porque estaba viendo que tenemos como por un lado el perfil, el perfil de ese puesto, como esa parte muy estructurada y muy teórica, pero luego tenemos como un PowerPoint en el que vamos poniendo los puestos, cómo se relaciona unos con otros, incluso a quienes reportan, y eso sí que lo tenemos incluido, es que lo tenía abierto, pues qué hace, cuál es su ámbito de acción, de decisión y cómo se relaciona con el resto de puestos. Pero recordaba que teníamos otro documento, que es que uno, hicimos como un proceso de reflexión en el nuevo modelo organizativo y entonces como que salieron varias cosas. Y luego hay una parte que incluimos que era cómo nos coordinamos y cómo nos relacionamos entre nosotros, por eso de la comunicación, que a veces es tan compleja, y entonces lo incluimos también. Y por eso estaba buscando los dos documentos para ver si parece más al segundo modelo, pero creo que es... Esto me ayuda a Mónica para daros un feedback muy rápido, lo vais a ver muy rápido, que es lo siguiente, es decir, y lo digo que es el cariño, ¿eh, Mónica? Hombre, lo sé, por supuesto. Eso no lo dudo. Lo digo que a veces queremos meter en un único contenedor, meter todo lo que tenga que ver con eso, de alguna forma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Porque si aplicamos el concepto de claro sencillo, ¿sí?, esto puede darnos lugar a ciertas dificultades. Entonces, ¿por qué me conecto con lo que acabas de traer? Porque os voy a enseñar una cosita en titulares, ¿de acuerdo? Y es lo siguiente, espera, déjame volver a compartir. Sé que me quedan tres minutos, no preocuparse, no me voy a pasar mucho. Dos minutos sí me voy a pasar, pero solo dos. Vale, estáis viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo estáis viendo? ¿Me confirmáis, por fin? Sí, la estamos viendo. Vale, perfecto. Mirad, básicamente, tenemos nuestro organigrama, tenemos nuestras descripciones de puestos y luego podemos tener además cosas que tienen que ver con cómo nos comunicamos, que pueden tener con horarios, que pueden tener con mogollón de cosas que tienen que ver con las personas, con la vida de los profesionales en la organización. Normalmente, como línea lógica, puede ser de utilidad que todo eso que tenemos lo podamos trasllevar a una cosa que se debe llamar manual de organización, manual de organización interna. Entonces, os doy un feedback como súper rápido. ¿Qué? ¿Por qué me he ido para atrás esto? Vale. Esto no es... Alguien tiene el micrófono abierto. Esto no es un reglamento de régimen interno que algunas entidades tenéis, ¿no? Que son conjuntos de normas ordenadas, que tienen una validez, que aparte puede haber una parte de sanciones e infracciones, que está articulado por artículos. Artículo 5, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Esto contiene obligaciones, infracciones y sanciones. Bueno, no estamos hablando de esto. Un manual de organización interna es un documento que recoge cómo nos tenemos que organizar los profesionales y, por lo tanto, cómo nos vamos a regular desde nuestra relación formal con la entidad y entre nosotros. Y en este documento se suelen desarrollar las políticas de gestión de personas que nos afectan al día a día. El cómo nos comunicamos, cómo nos vamos a relacionar, etcétera, etcétera, podría ser parte de este manual de organización interna. Una estructura rápida, fácil de ver, es que un manual podría tener cosas como para qué, el alcance, el modelo organizativo, que sería la organización, luego temas de instalación, puestos de trabajo, empleos de equipos. Incluso podríamos tener aquí cuestiones que tienen que ver con la desconexión, que es que no sea digital, que sabéis que hay que crear un protocolo, ¿verdad? Con el fichaje de horas, etcétera, etcétera. Entonces, administración de los recursos humanos, cómo son nuestros permisos, nuestras vacaciones, a quién se piden, a qué tengo derecho, a qué dejo de tener derecho, cuáles son los criterios de vacaciones, aspectos individuales, si tienen sentido, actitudes y conductas, cómo me relaciono con los usuarios, ¿vale? Entonces, responsabilidades y luego podemos tener vinculados documentos y referencias. Pues, por ejemplo, todos tenéis, me imagino, el protocolo de acoso. Bueno, pues este protocolo es una referencia a este manual, ¿vale? Entonces, es decir, digamos que tengamos, esto sería como el corpus donde tenemos nuestro modelo organizativo, ¿vale? Donde tenemos toda esta parte y donde podemos estar hipervinculando otros documentos que tienen que ver con todo esto, ¿sí? Esto básicamente era lo que os quería traer. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, en dos minutitos, por fin, no soy capaz de nunca de cumplirlos ahora, yo soy un desastre. En dos minutitos, la tarea. ¿Qué os planteo? Vale, dejádmelo poner. Bien. Algo tan sencillo como, oyes, ya sabemos o tenemos algunas lógicas para poder hacer una DPT y lo que os voy a pedir es básicamente que utilicéis una plantilla, si la queréis utilizar, pero utilizadla simplemente como referencia, cambiadla. Si ya tenéis un modelo propio, utilicad un modelo propio. Pero podría ser incluso interesante que una de dos o cojáis de algún análisis de puestos que ya habéis hecho e intentéis actualizar esa DPT, eso sería el idóneo, porque ahí creo que puede haber una trazabilidad y puede ser interesante, o directamente de algún otro puesto podéis crearlo, ¿no? Pero yo os recomiendo que lo cojáis directamente, si puede ser, de alguno de los análisis de puestos que habéis realizado. Y básicamente no os pido, os pido simplemente la misión, funciones, relaciones, jerárquicas y funcionales y mecanismos de coordinación. Esto que os voy a pedir, os voy a dejar esto, ¿vale? Es parte de la tarea, sería como esa ficha que, insisto, veis que aquí ya no aparecen las competencias que os había puesto antes, ¿no? Esto es un ejemplo. Básicamente para que o utilicéis esto o creéis uno nuevo, pero que sí, de alguna forma, tiene que aparecer la denominación, la misión, funciones y las relaciones. ¿Vale? Esto es importante. ¿Se entiende? ¿Alguna duda sobre la tarea? ¿Fácil? Mola, ¿no? Está de muerte. Sí, entonces, esto os lo dejo colgado, os lo van a pasar desde, bueno, colgado en plena. ¿De acuerdo? ¿Alguna última duda? Sé que me he pasado dos minutos. ¿Alguna duda? ¿Alguna sugerencia? ¿Algo que queráis traerme? Muy chulo el MOI, muy chulo el MOI. Y la tabla esta que nos pasas para el ejercicio también, que nos va a facilitar mucho. Sí, me gusta mucho, y os lo digo desde cómo yo vivo las cosas y cómo las veo yo, ¿eh? Esto es una opinión de Miguel, nuevamente, ¿vale? Esto, habrá otros especialistas que a lo mejor dicen algo diferente. Pero a mí sí me gusta mucho que citan en las organizaciones MOIS. MOIS, como llamarles de otra cosa. O sea, me da igual, ¿no? Pero que haya algo que sea compartido entre todas las personas, todos los profesionales y puedan ser consultados. Algo que no me gusta nada, y también me lo he encontrado en las entidades, es que las DPTs no sean conocidas por todos los profesionales. Traduzco. A mí, yo sé cuál es mi puesto, tengo el contenido de mi puesto, pero no tengo ni pajolera idea cuál es el puesto. O sea, sé el puesto de baluna, pero no sé exactamente lo que. ¿Me explico? Entonces, eso me da mucha información de cuál es el estilo de esta organización. Y, normalmente, mi percepción nunca suele ser demasiado positiva cuando esto ocurre. Es decir, que todos tengamos abiertas las DPTs, que podamos consultarlos, que podamos... Ah, mira, ¿esto se lo puedo pedir a Mónica o no se lo puedo pedir a Mónica? Ah, pues déjame verlo y tal, ¿no? Blah, blah, blah. Y que estas reglas de cómo convivimos en la organización estén todas reguladas, de alguna forma, en criterios sencillos, entendibles, a través de un MOI, porque me parece horrible, pero, insisto, hay requisitos de financiadores y otras cuestiones, pero, normalmente, cuando articulamos algo por artículos, que es un RRI, el reglamento, suele dar una imagen un poco... O sea, a mí me suele generar una imagen un poco no gustosa, no amable, no agradable. Pero, digo, esto es una opinión de Miguel, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que seguro que hay miradas diferentes y tendréis miradas diferentes y cosas de ver diferente. Pero, bueno, al final es cómo nos regulamos, ¿no? Y que, de alguna forma, esto esté documentado y que podamos consultar y que sea algo visible y conocido por todos, creo que suele ser de utilidad y suele ser algo que es un principio de transparencia en una organización que no sé si en vuestras culturas esto es lo adecuado. Muy bien, pues nada, me he pasado cuatro minutitos, disculpadme, no tantos como el año como la otra vez, con lo cual voy mejorando, estamos llegando. Agradeceros a todos y a todas el retín que hemos pasado juntos. Espero que alguna cosita os hayáis llevado y que, por lo tanto, no sea un gasto de tiempo, sino una inversión de tiempo. Y nos vemos dentro de 15 días. La tarea, si me la podéis mandar el día anterior como tope, os la agradezco. Algunas me las habéis mandado por la mañana, entonces, bueno, las he podido ver, pero otros días no puedo ver nada, entonces me gusta contestar algo o por lo menos saber por dónde se están moviendo las cosas. Nada, nos vemos el 12 o 13, no me acuerdo, la próxima fecha. 13 creo que es. No, sí, ostras, me he perdido. ¿Sabéis cuándo es la próxima? Bueno, dejaré la convocada en el grupo de Teams. Es el 13, el miércoles 13, 13 de junio, perdón, que se me había ido la cabeza. Y trabajaremos ahí la parte de equipos, ¿vale? Entiendo que casi todos o estáis en un equipo o participáis en un equipo o al menos hay un equipo en vuestra organización, ¿no? Con lo cual creo que va a ser un tema especialmente interesante. Pues nada, compañeros, compañeras, feliz mañana y nos vamos viendo. Venga, un saludo. Miércoles 14. Ah, miércoles 14. Sí, 14, 14. Gracias, sí, perdona, es que lo estaba recordando. Muy bien.